La Secretaría de Salud Estatal señaló que de ese total, 22 personas han presentado sintomatología leve y manejo en su domicilio. Los tres pacientes restantes fueron hospitalizados, uno de ellos con cuadro leve y continuará en tratamiento domiciliario, y los otros dos continúan graves con apoyo de ventilador. Cabe recordar que los tres primeros pacientes que dieron positivo a la enfermedad viral a principios de marzo ya fueron dados de alta.